¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Snipperclips Plus con The Symphony ¡Hola! Y hoy toca otra ronda de dibujar Otra ronda de seditos Pero con uno o dos jugadores ¡Con dos! Como me dejes fuera Vale Me voy a enfadar Chon chon Sí, sí, hoy no te hago el circulito Porque me quería dar fuera No, no, no No hay circulito Venga, mi circulito y mi palito Vale, pero luego me tienes que hacer mi circulito y mi palito también Acercate Espérate Ahí, hombre Ahí está bien Es demasiado pequeño, más hecho Que te estoy haciendo como otra vez con él Que no A ver, ahí Te he hecho perfecto, hombre Ahí está bien Vale, ahora el palito A ver, te corto dónde Tú te pones y yo corto Vale, ahí ¿Ahora qué? Vete Ahí, corta Te vas a morir De tanto palito Corta Corto Corto Y a ver Ahí Uy, son muy pequeñitos, eh Ahí, déjame Ahí Ay, qué complicado moverse hoy Sí, ¿verdad? Sí, la que estás liando Ahí podríamos haber hecho dos movimientos Ahí Ay, lo cortes aún No, no Un poquito menos Solo un pelín Te vas a romper Ahí, ya está Para ese pixel Es que desde luego Qué ganas de tocar las narices Sí, para ese pixel ¿Tienes que te recorten un momento? No, ya me hago yo el palito Mientras Ya tú dibujas tus cosas Vale Pues yo dibujo mis cositas Vale De sniper que espera, ¿no? Sí Vale, esto es así Quédate ahí Vale Ostras Me equivocaba de botón Ahora te vas a traer la bolita Sí Pues no dejes el de eso puesto ahí Me equivocaba de botón Ay Ahora te vas a traer la bolita Qué fuerte ¿Eso qué es? Es que me equivocaba de botón Pues deja de equivocarte, anda Y estaba ese ahí Y a sufrir las consecuencias ¿Qué estás haciendo? Vale, ahí Vamos a usar este color Vamos a usar este otro ¿Me quieres recortar primero? No, da igual Cuando tú quieras que te recorte Yo te recorto Ese es... Alien Oh Por favor Humano Le recortame Me hace falta Me hace falta A ver A ver, ya está Gracias Ey, me has dejado un piquito feo ¿Dónde? A ver, que me acerco un poquito más ¿Qué son los piquitos? Son los cachetes No, mira Que hay un pico feo ahí arriba Hombre ¿Ya? Sí, mejor Ay Ahora coges y te recortas otra vez, ¿eh? Espabila Espabila A ver ¿Qué estás haciendo ahí? Es una medalla o algo Es una medalla Sí, claro Pero es una medalla de verdad Me estás visilando Me estoy visilando ¿Qué es eso? Cuidado, no recortes, ¿eh? Está lejos Para recortar Está muy lejos Ay, qué piernas más raras tiene Pobrecito Tiene las piernas muy largas Y ahí Vale Y torcidas también Y torcidas también Vale, a ver A ver que Cuidado, no recortes Ahí hay una faldita o algo así Ahí Esto, ahí Vale Parece una bailarina o algo así Ahí está ¿Qué es eso? Aquí Cuidado, no recortes Que no es recortar, hombre Ya, ya, claro Esas son las zapatillitas Ah, sí Ay, ¿quién es? Ay Vale, a ver ¿Te falta mucho? Un poquito Un poquito Sí Pues ahora me lo tomo con calma ¿No adivinas aún? No ¿Tengo que adivinarlo solo con eso? Pues posiblemente Oh, sí Claro Es una chica con ropa Y ya está Vale No sé quién es O sea, ¿qué tengo que adivinar con eso? A ver ahí Ah, chicos No os voy a poner imágenes Porque También tenéis que adivinarlas Claro Ya veré Si pongo imágenes Será cuando sí es bueno Lo adivine Claro, eso sí A ver Ay, me suena mucho Pero no caigo Vale, ahí Y esto así ¿Es mi Q? No es mi Q Ay, ¿quién es? Me suena mucho Pero no caigo Verde Verde en el pelo What the What the ¿Es mar? ¿Mar? De Splatoon No es mar No ¿Es Tina? ¿No es Tina? Ah, oiga tú Claro ¿Cómo puedo ser tan idiota? Espera, espera Espera Que es el momento de dar botón Es Perla Que no Es Marina Sí, es Marina Claro Claro, tío Cómo no había caído Bueno, realmente No tiene la falda así Como tú has puesto Pero bueno Es que tampoco se puede hacer Mucho más aquí Anda, convierte en presión Mira lo que te dice el mío Ahora no lo hace Mira Toma lo que te hace el mío Mira, mira Mira lo que te dice el Rosita Vale, Rosita Hazme una pelotita ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, me vale Venga, va Tú caes, dale Ya está Vale, vamos a empezar Por el primero Y te lo voy a poner muy fácil Es que el mío Era súper fácil, ¿eh? Pues anda que el mío No es súper fácil Anda que el mío A ver si me acuerdo Más o menos Cómo era este bicho, ¿vale? Es un bicho Vale, espérate Primero vamos a pintar De algún color raro Porque si no No lo vas a distinguir Y no me da la gana No me ayudas Para variar, ¿no? No me has pedido ayuda Hombre, he dicho Vamos a pintar Algún color y tal Bueno, ya da igual Si ya para lo que me queda Tarda más en pillar el color Ah, espera, es morazo Más que nada Para que lo distingas mejor, ¿vale? Vale Ahora Te voy a pillar el mismo color que yo Ya está, fuera, fuera Ya no necesito ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? El que pinta soy yo El que pinta soy yo Ay, no sé si voy a dibujártelo bien, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Es azul A ver Es azul Creo que es más o menos así ¡Es Norlax! No No es Norlax No me acuerdo muy bien cómo es, ¿vale? Así que lo voy a dibujar así más o menos También deciros, chicos Que muchas de las cosas Que a veces dibujamos No están en PNG Y tendría que recortarlas yo Vale, a ver Entonces no sé Si hacerlo o no hacerlo Esto es así A ver si ¿Es un Pokémon? Sí, sí, sí No te lo voy a decir Tú no me das pistas Es la rana, es la rana Pero yo no sé cómo se llama Froggy No sé cómo se llama la rana No te voy a dar pistas De si es un Pokémon o no es un Pokémon Es un Pokémon de agua ¿Es un Pokémon que es azul? Sí Qué idiota No me acuerdo si es de este color Pero bueno No, creo que es azul También, ¿no? La esta Vale ¡Poblio! ¡Poblio! ¡Jopetá! ¿Cómo las cogiste en realidad? Déjame terminarlo por lo menos, ¿no? ¡Es Poplio! ¡Es Poplio! Pero es que no me acuerdo Si Poplio tenía los ojos así o no ¡Es Poplio! ¡Es Poplio! Me ha quedado Poplio mejor De lo que es el Pokémon, ¿eh? Ya ves ¡Es Poplio! ¡Poplio exe! ¡Jopetá! ¡Eres muy rápida! ¡Soy muy rápida! Pues a ver si eres menos rápida, hombre A ver, no mires, ¿eh? A la leche Yo es que ya miras Yo estoy todo ciego Venga, voy con uno fácil Venga, va Uno fácil Vale, voy con uno fácil A ver, tú fácil A ver, necesito que... Tú no necesitas nada, amigo No, no, hace falta Bueno, sí Me pintas, por favor El fondo de color No, no me lo pintes mejor Pero bueno Ya te lo pinto Oye No, va, en serio, no No es fácil Ya voy, ya voy No me hagas trampas Ya está, anda Uy, uy, uy Que se pone nerviosa Y por cierto, chicos Un error lo tiene cualquiera, ¿vale? Que yo no... ¿Cuánto hacía tiempo Que no había visto yo La película de... De... ¿De qué? Ay, a sol Me sale la palabra Chimuelo De los dragones De los dragones ¿Cuánto hacía? ¿Hace dos años? ¿Dos? ¿Dos años hará que viste la segunda? ¿Sabes? ¿La primera? La primera pues cuando salió hace ya... Dios sabe cuánto Dios sabe cuánto Vale Dale gracia que te acuerdas del nombre del dragón, ¿sabes? Ahora solo me acuerdo el nombre de Chimuelo Que es como lo llaman en algunos países latinoamericanos ¡Mierda! Oye, ya está bien No, me enfado ¿Qué pasa si ya casi me equivoco ahora, eh? Ay ¿Qué pasa si ya coge me equivocada? Seguro que diría... Mira, te he equivocado A ver, que te despinto eso ¿Qué pasa? Me he equivocado Pues no le ponga la cara tan rápida Pónsela luego Mira esta, anda Un coche No es un coche Un avión No es un avión Un pájaro No es un pájaro Una cosa verde Aunque lo parece Uy, ¿eso es una pista? ¿El qué? ¿Es un pájaro que lo parece? Sí Tiene un gorro raro Porque es un gorro, ¿no? Parece un pájaro Pero no es un pájaro Es un... Uy, uy, uy No sé yo qué cosa hay volando Claro A ver, a ver qué dibujas por ahí Ay Eh... What? Cuidado con el botón que le das, eh No, no, si no me voy a acercar Ya está, o sea, ese es el dibujo Espérate, hombre Que le estoy haciendo cositas No sé cómo está haciendo un sol Y has pasado del muñeco ¿De ceñata? No, no sé No sé, es como una bola y un bicho en el lado Sí, es ceñata cascanueces Ceñata con claro Con el gorrito de cascanueces, ¿eh? ¿Por qué no? No, 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 no es Vale, tiene tres cosas de colores Ajá What the fuck, parece una piñata o algo Es una piñata ¡Viva piñata! Claro, claro No, cola, ¿no? No A ver... ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso qué es lo que es? ¿Es un Pokémon? Sí Mentira Pokémon y Pokémon What the fuck? Lo vas a pillar enseguida Sí, mira, tiene pinta Eso dijiste las dos últimas veces Que no pillé ni nada de lo que era, ¿sabes? Pues de momento no lo pillé ¿Es Luigi? ¿Es Luigi? ¿Pero de dónde? De Mario Odyssey con los globitos ¡Sí! ¿Por qué dices que parece un pájaro? Porque vuela con los globitos Porque vuela con los globitos Qué tonta que eres, madre mía Ay, espera, que voy a hacer aquí Pero le has puesto una gorra que parece un sombrerito Es que no me ha dado tiempo a hacer la M ¿Qué M? La L, la L, la L Uy, 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 uy Se la está jugando, chicos Yes Luigi Luigi sin piernecitas, espera Ahora tiene pierna Es que vuela, no le hacen falta Madre mía, vaya paquete que la has puesto a Luigi Espera, 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 no borres, no borres Que a lo mejor lo uso de miniatura Ah, vale, vale Pues entonces me espero A ver Bueno, si hago la L Es que da feo Vale, pues si va a ser miniatura desde aquí, ¿no? No Ya puede borrar Que no, que no, ¿ya? Espera, espera, ponte aquí Mira, ponte el color Me hace ilusión ¿Qué color? Ponte un color Ah, vale De eso te doy arriba, ¿aides? Sí Pues te hace mejor la azul Así salimos uno en cada lado Tienes otro muñequito, ¿sabes? Puedes ponerte No, ahí sí queda guay No, pon otro ahí, hombre Por cierto, se lo oscuro, ¿eh? ¿A dónde crees que voy? Ahí, ahí Ahí, ahí Gracias Ya está contenta Sí, ya está contenta Pero quedaría mejor que yo me pusiera aquí Porque este mira aquí Y el otro mira al Al del centro Quedaría mucho más chulo Vale, vale Mira, mira, mira Como mola Vale, pero ahora te lo borro Ya está bien Fuera de aquí, hombre Puede ser que lo utilice De miniatura Vale Pues ahora yo voy a hacer uno Necesito que me pintes todo De Azul Los dos intentando hacerlo Y los dos dando eso una vez Me danle todo pulsado Somos unos cracks Somos unos pringados Pensamos igual Igual de mal, sí Pensamos igual de torpes Vale, a ver Es Minecraft Que no es Minecraft Qué pesada Que solo hierba ¿De cuándo Minecraft Tiene tantos vértices? Con shaders Ah, sí Sí, con chudus A ver, a ver, a ver Es que yo me aclaré Necesita el señor bolita A ver, señor bolita Vengo Bolita, sí Hostia, que el otro se ha quedado girando Y como un loco, tú Ya está, ya está Relaja, eh Tranquilo Ponlo a girar Y cambia Quita lo que parece un reloj Me pone nervioso Tiki, tiki, tiki Ese es tu tiempo límite Para hacer dibujitos Sí, hombre Es un dos Es un Splatoon dos Es un... Anda, calla Anda, anda Es Splatoon dos Yo lo sé, yo lo sé Es Splatoon dos Elí, ¿serio? Dios mío Vale, esto así Vale, esto así Es una cabeza Sí, mira Voy a poner aquí un bracito ¿Vale? También Y por atrás se supone que hay otro Pero no se ve Van a ver Esto así ¿Qué estoy pensando? ¿Estás pensando? Mira la fel Sí, tú la la fol Anda, tira La la fel Pelu blanco Traje rosa Ahora está, está así El rey Arturo Esto es marroncito Ay, mierda El marroncito Ya se lo he puesto Para el cuerpo Bueno, pues le pongo El pelo negro ¿Vale? Ya está Venga Eso No sé qué es Lo conozco Sí, lo conoces Lo conoces Vale, aquí tenemos Que usar blanquito Así Eso se supone Que es la ropa ¿Vale? Algo así Mira, que te voy a hacer Un favor Yo tendrías que saberlo ¿Eh? Ah, no, vale Venga, va Eh Es un anime Es un anime, sí ¿Cómo lo sabes? ¿Por los personajes o qué? Sí Pero alguien con pelo blanco Arrodillado con rosa Ya, eso es Eso es Ya Eso es ya Bueno Quien dice rosa Dice rojo ¿Vale? Pero eso ya es La pista suprema O sea Esto Los dos personajes La pista suprema Pelo rojo Pelo blanco Con ropa roja ¿La he visto yo? Sí Algo has visto Mínimo un capítulo Has visto ¿Estás seguro? Mira, lo voy a empezar A contar Estoy segurísimo Pero segurísimo Sí 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 Alguien que se arrodilla Ante una persona Sí Sí De pelo marrón Con falda Inuyasa Sí Claro Escago me diciéndole Siéntate Ahora sí, hombre Hombre Tienes que pulsar el botón de adivinar Tienes dos segundos Uno Bueno, vale Padma No Él Alianza Inuyasa Alaba Acabo de convertir El sol En una mariposa En una margarita Que diga Una mariposa What the fuck Ahora te toca Estaba bien hecho el dibujo Estaba todo guapo Te he echado dos personajes Por el precio de uno Tú Ayúdame a pintar ¿Qué tengo que poner? Achillito Azul, por favor ¿Me vas a decir Que mi nuya se estaba mal hecho? No irías a decirme Que mi nuya se estaba mal hecho Le faltaban las orejitas Las miras Sí, claro ¿Y algo más le quieres poner? No te flipes Lol Además las orejitas Las lleva de color blanco también Tampoco se va a notar, ¿sabes? Bueno, sí Los piquitos por fuera se notan Sí, claro Ahora nos vamos a poner Tiki Mikis Con la mira el dibujo que tú me haces Y los dibujazos que te hago yo ¿Sabes? Lol Lol Vale, a ver Sinfo uno Malos cero Oh, es blanquito No te ha ayudado a pintar, ¿no? Te la has pintado tú sola No me acuerdo No sé Es que ya no recuerdo ni lo que he hecho No recuerdo Lo pinto yo No recuerdo nada Por favor Mi memoria No sé si me has ayudado Es el BB8 No, no No Como viste una cúpula rara ahí ¿Qué es eso? Está muy gordo este señor O lo que sea El muñequito del Michelin No Está un poco Fofetes ¿Qué es? Vale Eso por ahora lo dejamos así Tiene orejas de gato Ay ¿Es Yutasu? No Vale Lo dejamos por ahora así Ahora luego lo termino Si es que si lo termino Ya sabes lo que es Ya, claro Siempre dices lo mismo Y luego Luego ya tal Eh What Tinc Mira, la que contentidad se pone Cuando no adivino las cosas Eh, no, no Cuidado con recortar Que te reviento la cara Otro busto de eso, tío Porque estás haciendo Todas las personas últimamente Como si fueran arbustos Para que te confundas Con el de Minecraft Ya, claro Como tú Cuando pongo el verde Vale Inuyasha No Vale Ay, señor Eh, what Está con la cara, eh No, no, no No pillo nada No pillo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Espérate Que estoy en ello No pillo nada, tío O sea, ahora mismo estoy Estoy flipándolo muy gordo Porque no sé qué es eso No me acuerdo cómo son los colores A ver, espera Lo tengo aquí Lo tengo en la estrellita No, no, no Eso no vale Está aquí otra un poquito No, yo soy más lista que tú No, yo soy más lista que tú Ya, claro Pero yo no me lo he preparado Yo lo saco de mi imaginación Ah, vale No, es que A ver Hace mucho tiempo que he visto Hace mucho tiempo ya Hace muuuuucho tiempo que he visto Uf, ¿qué es eso, tío? Tengo que saberlo, eh Acuérdate Estás sin por ende seguro De que lo sé Sí Yo no lo tengo tan claro, eh Debo decir que no lo tengo tan claro Es que esa cara que has hecho Me ha dejado muy de loco Porque tiene un ojo cortado ¿Qué le han pasado los ojos? Un panda ¿Es Rama? ¿Rama? Sí, se me ha ido antes de la boca LOL 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 O sea, nos han puesto Inuyasha y Rama Que son de la misma artista Sí ¿Qué dices? Pero... ¿Pero por qué le has hecho el panda a esa cara tan rara? Porque tiene los ojos así, cerraditos Pero... Bueno, cerraditos Y parece que se lo hayan cortado o algo Le tengo que decirte una cosa ¿Qué? Que la he leído muy gorda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Rama no tiene el pelo morado? No Entre otras cosas Yo sinfony, de verdad ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Son del mismo artista? Sí ¿Vale? Y cuando me han dicho... Sí, antes has dicho Rama Eso ya lo sé Pero aparte de eso... Bueno, igual Es igual Es igual Mira, yo te pongo caradito Espera, te tengo que adivinarlo Que también no lo he adivinao Ay, qué bueno ¿Es Rama? Sí Jajaja Jajaja Ay, señor Venga, qué horror Yo ya sabio ¡No! ¡Ramil! ¡No! ¡Ramil no! Creo que tiene que dibujar Ahora te pongo el ombliguito Ahora me toca a mí Es mi último dibujo, ¿no? Vale, pues vamos a pintar todo de azulito Yo digo Sí, es Inuyasa, vale, ahora tengo que coger la rama Que es del mismo ¿Lo has dicho así? ¿Has dicho ahora tengo que coger la rama que es del mismo? No, ahí ¿Te has dicho rama? Claro, claro, antes cuando estaba yo poniendo rama Es como, que aparte no sé dónde veías tu rama Un tío con el pelo blanco Pero dejando eso de lado No, no era eso O sea, que se te ha escapado, ¿no? Se me ha escapado ¿Ya lo has pensado? Ah, lo tengo que dibujar yo Claro, claro, claro Se me ha escapado Eres un poco lerda Pero bueno, la gente te quiere igual A ver, ¿qué vas a dibujar tú ahora? A ti no Dice a ti no A ver, así Me pongo nervioso que esto es Un arte de auténtica precisión A ver, más o menos así Sí Eres muy lerda, ¿eh? Eres un poquito Es que se me ha ido Eres un poquito Estaba pensando y es que Mira, aquí también Una vez así Soy el enmascarado Titi, titi, titi el enmascarado Hombre, mira, por lo menos has pillado que soy una máscara No, mírame a mí Ah, hostia, pues te acabo de dar la pista tu guapa He hecho el círculo tan pequeño ¡Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¿Qué es? ¡Metanite! ¿Pero qué dices, loca? Pero, pero, pero si solo he hecho ¿Qué es? Si todavía no le he puesto ni alas, ni... ¿Lo ves? ¡Claro! ¡Sí! En la máscara de Metanite que la iba a tapar arriba Y iba a poner las alas, las hombreras y todas esas cosas ¡Es adivinado! ¡Es adivinado! ¡Hostia, tía! ¡Pero cómo vas tan rápido! Mira, ya está Ahora lo hago en plan rápido Cutes al chichero Ya está, mira, pon unas botitas Troco, 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 troco Ahí tienes Metanite Espérate Meta, aviota ¡Meta! Con el acento en la U ¡Qué bueno! Metanite, lo siento, espérate Mira Metanite lo que le pasa, mira, mira El Metanite es así Un goterón Que no se ve porque está el color Y tal Mira, mira, mira El goterón del Metanite En plan de Más adivinado ¡Hola, ya está! ¿Tienes algún dibujito más? No, son tres por cada Pues tres por cada Metanite Los chicos tienen que dejarnos en los comentarios Más dibujitos para ¡Claro! Para el próximo vídeo ¿Qué estás haciendo ahí? La espada de Metanite La espada de Metanite Toma la espada de Metanite Toma espada de Metanite Toma, toma Así que chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y dejad en los comentarios Más personajes Que creáis que podemos conocer Entre los dos, ¿vale? Ya me he tenido que recortar Para elegirlos en el siguiente vídeo Así que nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡No le he cortado! ¡Gracias!